Buenos días, hoy venimos a presentar el décimo Cross de Alhumbres, el próximo día 27 de mayo. Sería el décimo aniversario del Cross, con un recorrido de seis kilómetros, donde tendremos una participación de más de 350-400 personas y en el que habrá aproximadamente cinco pruebas infantiles y una prueba absoluta de seis kilómetros. Las pruebas infantiles en sí comprenderán desde los 50 metros, desde la categoría Chupetín, hasta la sub-16, con 1.200 metros. Este año, al ser el décimo aniversario, pues gracias a la colaboración de patrocinadores como Resol, colaboradores como Ayuntamiento de Cartagena y otros patrocinadores del club, pues bueno, tendremos una posmeta con DJ, hinchables para los niños y demás, donde se pueda hacer una tarde lúdico-deportiva y pasemos un buen rato tras la carrera. Las inscripciones están todas, aún hay plazas disponibles, están abiertas en alcanzatumeta.es y se cerrarán el martes de las próximas semanas o hasta completar aforo. Lo único que habrá este año es un avituallamiento líquido en el huerto de San Pedro, en el kilómetro 3, y le voy a pasar el turno al compañero José Carlos Caparrós, ganador de varias ediciones del Cross de Alumbres, compañero y director técnico de la Escuela Infantil de Carreras por Montaña y Atletismo del Club Deportivo Alumbres de Sport, que os va a explicar detenidamente el recorrido. Pues me gustaría indicar un poco lo que es la prueba que aquí más en el plano podemos verla. Yo lo que aconsejo, sobre todo a los atletas, por el desnivel que tiene, que tiene 110 metros positivos, sería, pues, al principio, sobre todo, hasta el kilómetro 1, la gente es donde suele salir rápido. Entonces, claro, del 1 al 4 sería la parte más dura de la carrera. Si sales a un ritmo excesivo, lo que te pasa cuando llegas al kilómetro 1 es que no puedes con las piernas. Entonces, yo lo que siempre me autodisciplino sería como hacerme la carrera, como son 6 kilómetros, yo haría un 4.000 fuerte y luego un 2.000 a tope. Claro, es fácil decirlo, porque la carrera tiene como unos desniveles, un rompe piernas, que el ritmo, aunque tú quieras llevar un ritmo GPS, Garmin o como todo, el reloj que tú lleves, es imposible. Entonces, liberarte un poco de la presión, del ritmo, de la carrera y disfrutar del ambiente, de los corredores, de la organización y nada, y todos los años, pues, cada año nos vamos mejorando y disfrutar sobre todo del corredores de Alhumbres, que para mí es uno de los más bonitos de la liga de las carreras de verano que existe. La diferente entre a tope y fuerte y a tope, esa... Bueno, eso es también... Lo que sí cabe recordar es que la carrera está integrada dentro del calendario de la Running Challenger de la región de Murcia, calendario que lleva a cabo la Federación de Atletismo de la región de Murcia y será una prueba puntuable para este calendario, en la cual, pues, atletas de diferentes puntos de la región y provincias limítrofes participan en este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!